No cumplir las recomendaciones médicas y los tratamientos farmacológicos provoca un grave problema de salud pública. Es lo que se conoce como falta de adherencia terapéutica. ¿Qué dice la OMS? La Organización Mundial de la Salud define la adherencia terapéutica como el grado en que el comportamiento de una persona, tomar el medicamento, seguir un régimen alimentario o llevar a cabo cambios en el estilo de vida, se corresponden con las recomendaciones acordadas con los profesionales sanitarios. ¿Cuál es el trasfondo? En España se estima que más del 50% de los pacientes con enfermedades crónicas no sigue correctamente la pauta terapéutica que se le ha prescrito. Para llegar hasta la raíz del problema, desde Cruz Roja hemos analizado 14 factores que nos ayudan a entender la falta de adherencia de muchos pacientes y que están relacionados, de acuerdo con la clasificación de la OMS, con la persona, su enfermedad y su tratamiento. Los profesionales sanitarios involucrados y otros factores socioeconómicos. ¿Qué consecuencias tiene? La no adherencia terapéutica tiene efectos negativos sobre la salud, la esperanza de vida y la evolución de las enfermedades en todos los pacientes. De manera colateral, la falta de adherencia también tiene una gran repercusión a nivel económico en el sistema sanitario. El proyecto No Me Olvides No Me Olvides es una propuesta con la que Cruz Roja busca proporcionar soluciones para las personas con dificultad para seguir su pauta terapéutica. A través de una serie de actividades de intervención, actuaremos contra los 14 factores desencadenantes de la falta de adherencia. Dentro del programa Atención a Personas para la Adecuada Gestión de la Enfermedad, del nuevo Plan de Salud de Cruz Roja. Como profesional técnico en este proyecto, atenderás de manera individual y personalizada a las personas usuarias que necesiten asesoramiento y compañía para cumplir correctamente su pauta terapéutica. ¿Qué personas pueden beneficiarse? Cualquier persona ya atendida por Cruz Roja o que sea valorada por primera vez a través del marco de atención a la persona con enfermedad crónica y sospecha de mala adherencia terapéutica. ¿Cómo pueden acceder al servicio? A través de un test de 12 preguntas. Se entrevistará a la persona interesada para conocerla y explorar los factores que provocan su falta de adherencia. Los resultados del proyecto se evaluarán con la periodicidad que necesite cada persona, preferiblemente cada 12 meses, momento en que se volverá a realizar el test para valorar la evolución de su adherencia. ¿Cómo ayudaremos a las personas usuarias? Proporcionándoles aquellos medios, tanto personales como materiales, necesarios para que puedan realizar un correcto seguimiento de su pauta terapéutica y luchar contra las causas que provocan el no cumplimiento. Eso se concreta en actividades como recordar las tomas de medicación, ofrecer consejos de mejora para la salud emocional, los hábitos del sueño y las rutinas de autocuidado, acompañar a las consultas médicas cuando sea preciso. Gracias a No me olvides, en Cruz Roja ya hemos conseguido que más de 5.000 personas en toda España mejoren su adherencia terapéutica, contribuyendo a frenar el impacto social, económico y sanitario que conlleva este problema. Gracias a No me olvides, por ver el video.